Amigos, mucho gusto en saludarlos. Soy Gustavo VII desde Los Ángeles y muy emocionado en esta oportunidad porque definitivamente las exclusivas llegan en cualquier momento, ¿verdad? Y definitivamente el día de hoy me siento muy satisfecho de poder conocer a Mariah Sánchez, a quien me doy la más cordial bienvenida. Gracias, Gustavo. Un gusto conocerte. Y por supuesto, si voy aquí con mi amiga Karin, Karin de Guatemala, la Frida de Guatemala, ¿verdad? Karin Guerra. Mucho gusto. El día de hoy definitivamente es muy importante para la historia de nuestra cultura en general, ¿verdad? Estamos conociendo a Mariah, que es familiar de Diego Rivera, quien fue el esposo de Frida Kahlo. Por eso es que Karin está personalizando en este momento a Frida Kahlo, ¿verdad? Entonces, aquí el motivo de estar en este momento reunidos es para platicar un poquito de Mariah. Ella viene de sentencia por parte de su mamá, que era sobrina de don Diego Rivera, y definitivamente, pues, ahí viene la vena artística. Y ella se ha dedicado toda su vida a seguir cultivando la cultura y hacer nuevas cosas, definitivamente, porque a diario pasan cosas que uno tiene que realizarlas para las nuevas generaciones. Mariah es un gusto tenerte aquí, estás de paseo en Los Ángeles, y te agradezco que hayas dedicado este espacio para que podamos platicar un poquito, ¿verdad? ¿Qué recuerdas tú de tu niñez, de cuando don Diego Rivera vivía todavía, o cuando tú naciste y había fallecido? Cuéntanos. Sí, mucho gusto y gracias. Te agradezco muchísimo tu espacio, y sobre todo a Karin y a Miguel Ángel por esta introducción. Es un gran honor estar aquí con ustedes. Bueno, de niña, ya Diego Rivera y Frida ya habían fallecido, pero mi abuelo, de hecho, antes de fallecer, él fue la última persona que tuvo contacto con los hijos de Diego Rivera. Entonces, en cuanto falleció mi abuelo, ya no tuvimos ese contacto con la familia, pero siempre llevamos en el corazón el amor y la admiración, no solamente de Diego Rivera, pero también de la gran artista a nivel internacional Frida Kahlo. Claro que sí. ¿Tú desde cuándo te interesaste en seguir con la historia y seguir promoviendo lo que ellos hacían? ¿Sabes qué? El mejor regalo que me dio mi familia fue la introducción a los centros culturales. Entonces, crecí en la ciudad de Cornavaca, Morelos, nací en San Luis Potosí, son los dos, han sido recintos históricos, y desde niña siempre nos llevaban que a una sesión cultural, a un amigo, el opening de su galería, mariachis, etc. Entonces, siempre desde niña tuve ese gran regalo de la introducción y el amor a mi cultura. ¡Qué bueno! Y es lo que yo le quiero regalar también a mis hijos. Pues hay que continuarlo. Exacto. Entonces, todas las nuevas generaciones que busquen esa pasión que tienen, ¿no? Porque creo que todos tenemos de alguna manera algo artístico que podemos compartir. Sí, a mí me llama mucho la atención porque, mira, cuánto tiempo, ¿verdad? Hay mucho tiempo entre cuando vivió Diego Rivera y Frida Kahlo, y tú estás joven. Tú estás joven y estás con ese entusiasmo, ese amor de continuar, ese legado, que es muy importante, definitivamente. Gracias. Ahora que, pues, creciste y has hecho tu hogar, sigues todavía con la cultura. Tengo entendido que has sido parte de muchas organizaciones y actualmente, pues, estás trabajando para alguien especial. Cuéntanos algo de eso. Sí, la verdad es que, por lo mismo decía, gran introducción a nuestra cultura, hemos tenido la gran bendición de conocer, bueno, a otros artistas, por ejemplo, como Miguel Ángel y Karim, y estamos haciendo enlaces interculturales. Eso está muy interesante. Estábamos platicando de una actividad en Houston, otra en México. O sea que la pandemia no nos ha parado realmente porque hemos estado en la casa que lo estamos produciendo. Estamos pensando qué poder hacer. ¿Qué proyectos tienes en cuanto ya se pueda? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Bueno, primero que nada, lo más importante sería poder hacer un hermanamiento cultural con esta gran ciudad de Los Ángeles, con el Centro de Cultura con Miguel Ángel, que nos han abierto las puertas y nos han apoyado muchísimo y es hacer eso, el hermanamiento de invitar a las artistas, no solamente de Houston, pero también de México, a que vengan a la ciudad de Los Ángeles y podamos crear un evento cultural. Bueno, definitivamente, pues, Los Ángeles es la ciudad indicada para grandes eventos. Entonces, tú estás actualmente en Houston, Texas. Correcto. ¿Tú naciste en México o ya naciste aquí en Estados Unidos? Yo soy 100% mexicana, orgullosa mexicana y tuve la fortuna de estar aquí en Estados Unidos desde hace casi 20 años. Qué bueno, qué bueno. Y lo más importante, pues, promoviendo la cultura y hay muchas cosas interesantísimas que estábamos platicando antes de esta entrevista, de otro personaje de México que también estás involucrada. ¿Cómo van esas actividades? Pues muy bien, por lo mismo de que tenemos esas grandes relaciones y grandes amistades y tanto talento, tenemos la fortuna de ser el diazón con la familia Zapata Salazar, que les mando muchísimos saludos a Brianda y a toda la familia Zapata Salazar que nos han apoyado. Tengo el gran honor de representar a un gran artista en Houston, que es don Clemente García Lasol. Es un gran maestro. No solamente es pintor, también es escultor. Estamos trabajando en un gran proyecto y espero que próximamente podamos hacer un evento cultural aquí. Y, ¿por qué no? Hacerle un busto de bronce de Frida y poderlo develar aquí en la ciudad de México. Sí, ese es otro proyecto que está en manos y, pues, yo creo que lo vamos a poder ver, primero Dios. Sí, es uno de mis sueños. ¿Verdad? Sí, pienso que sí. Y es lo que sí se va a lograr. Todo es tener paciencia y salir adelante. ¿Qué te parece el movimiento que tiene Miguel Ángel Ríos, en este caso, con Kyle? Me encanta. Es por eso que hemos continuado, no solamente la amistad, pero ahorita que la estoy viendo por primera vez, es una gran emoción. Me encanta. La verdad es que los felicito porque le están haciendo un gran tributo a unos grandes artistas mexicanos. Sí, y precisamente en estos días se han hecho muchas celebraciones para el fin de acaso, celebrando, me creo, un aniversario. Se cumplió, ¿verdad? Se cumplió. Se cumplió años y, pues, a través de las noticias yo pude ver que en México se han hecho grandes actividades. Es más, aquí en Los Ángeles también se han hecho, ¿verdad? Aparte de ustedes, hay otras organizaciones también que han brindado tributo. Y es importante que los personajes de la historia cultural de cada país continúen vivos, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante para ti de esto, de mantener las tradiciones vivas? Usted lo acaba de decir, creo que poder colaborar con otros artistas y que no se pierda nuestra historia y, sobre todo, lo más importante es inculcárselo a nuestras nuevas generaciones, que espero que también, con otro proyecto por medio de las escuelas, puedan introducir este tipo de historia de una manera divertida por medio de las artes. Eso sería increíble. Sí, definitivamente. Yo decía, Maraya, que prácticamente yo la considero como una promotora de corazón, de promotora de arte. Y me dice, pues no lo soy, pues sí, sí lo es, porque está tratando la manera de compartir su vida personal, su vida privada con el arte. Yo creo que tienes más tiempo haciendo cosas de arte que cocinando. Ah, de hecho, soy muy mala cocina. Sí, es que es algo mejor en el arte, que sería buenísimo. Sí, no, la verdad, la cocina no se me da. Pero cualquier cosa cultural, con mucho gusto. Qué bueno, qué bueno. La verdad que es importante todo eso, nos distrae. Y al mismo tiempo estamos dando, le estamos dando un valor definitivamente grande a la historia, que ya cuando uno está en otro país, se vuelve más internacional, definitivamente. Porque es lo bonito de que cuando compartimos con gente de otros países, les estamos enseñando. Y al mismo tiempo es bueno aprender de los otros países, ¿verdad? Porque vean aquí, Guatemala, México, Guatemala y mi productor mexicano, ¿verdad? En este caso, el día de hoy. Estamos dos nacionalidades, dos países, pero estamos unidos. Estamos en el mismo canal, pues, ¿verdad? Haciendo lo que nos gusta y dándole oportunidad a los demás. En este caso, estamos hablando de México, ¿verdad? Pero es importante, son personajes que se han quedado en la historia, hay películas, hay obras, hay esculturas, hay pinturas, fotografías, en fin. Tiene que seguir esto, porque definitivamente, si no continuamos con estos valores que de verdad son cultura, sí se nos fue perder la juventud. ¿Verdad? Sí, sería muy triste, la verdad, que tenemos tanto talento, por eso es importante poner nuestro granito de arena y continuar este tipo de eventos culturales. Claro que sí. Maraya está de paso en Los Ángeles, no va a estar en una actividad que tenemos el día de mañana, donde estará Karen y yo, estaremos presentando una estampa de Frida, Carlos, te lo vas a perder. Ah, ya lo sé, no te imaginas, cuando me enteré, se me rompió el corazón, porque tenemos compromiso. Lo vamos a grabar para poderlo poner en la vez, qué bueno que se me está dando la idea que grabemos, porque hacemos una estampa especial, cuenta algo tú, porque estás muy callada, yo sé que a Karen no le gusta hablar. No, pues es que tenemos a Maraya aquí, pues es algo especial y pues darle su momento para que ella pueda explicar pues lo que siente ella sobre lo que estamos haciendo. No, pues mañana lo que vamos a hacer son los moles de Frida, que le encantaban y vamos a tener diferentes moles aquí, vamos a tener arte, diferentes artistas que van a presentar su trabajo. Los invitamos a todos, Gustavo va a estar aquí, va a estar haciendo la programación, va a estar haciéndolo en vivo. Entonces, vamos a hacer un pasaje con Karen, donde yo canto y ella se pasea con su traje y se ve muy bonito, a la gente le ha gustado, la verdad yo quiero aprovechar este momento para agradecerles a todos los que les gusta ver esta estampa, la estampa de Frida, Carlos, ¿verdad? Y también Gustavo tiene una voz hermosa y canta muy bonito las canciones que a Frida le gustaban y pues hacemos una buena pareja en eso. Sí, es lo que representamos, pero te lo vamos a mandar, ¿verdad? Y no perdemos la esperanza de ir a Houston a presentar esta estampa, ¿verdad? Ahora, va a haber un intercambio, de eso no lo dudes, vamos a tener un intercambio cultural y por el momento pues se están haciendo las cosas un poquito restringidas, pero esperemos en Dios que esto pase, que no pase más de lo que ha pasado, ¿verdad? Y poder regresar a la vida normal para continuar con nuestros sueños, con nuestros proyectos, que es muy importante tener un motivo para vivir. Así que amigos, si no se han vacunado, háganlo ya, por favor, porque queremos que todo vuelva a la normalidad. Platicando de eso, ¿qué consejo le das a la gente y tú? Bueno, yo desafortunadamente perdí a mi padre y a mi tío por COVID, así es que les sugiero a todos que por favor se vacunen, tu vida es muy importante y también, entonces sí nos gustaría poder continuar lo que es nuestro amor y reunirnos. Claro que sí. Porque eso la verdad, pues no es lo mismo estar aquí tres personas que cuando estamos con la gente. Exactamente. Esa energía se necesita, así es que tu vida es muy importante. Muchísimas gracias por tus palabras. No podía dejar de mencionarlo porque es que la gente quiere oír que otras personas lo digan, ¿verdad? Nosotros somos gente positiva y vamos a dar siempre un consejo bueno, ¿verdad? Porque lo estamos experimentando en carne propia, ¿verdad? Nosotros fuimos de los primeros que nos vacunamos y acababa de salir la vacuna y ya, Karim se vacunó el primer día del año. Sí, enero primero. Y definitivamente pues yo también tuve que buscar contactos y vacunarme y toda la familia y tú también. Sí, por supuesto. ¿Verdad? Sí. Algo para despedirnos, algo que se me haya ido del tintero, pero yo creo que lo más importante, ya lo platicamos, ¿verdad? Que hoy estamos conociendo a una familiar de Diego Rivera y que continúa con el legado. Es que eso es lo más importante, que sin conocerlo tú, que solo porque te lo cortaron, porque sabes que vienes de ahí, tú continúas con esto y le tienes un amor a lo que haces. Así es. Y bueno, antes de despedirnos, muchísimas gracias, Gustavo. De nada. Por tu tiempo y por tu público. Y Karim, te felicito. Ay, gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo y te felicito por este gran tributo. Muchas gracias. Sé que está muy orgullosa de ti. Ay, gracias. Y gracias, Miguel, también por esta gran oportunidad. Sí, gracias a Miguel Ángel Ríos de Encuentro Latino, que no ha parado de trabajar tan bien. Y estamos aquí, el día de hoy, reunidos para que pudiéramos platicar con Mariah y pronto, pues espero que vengas con más tiempo. No, me encantaría, será un honor y igualmente ustedes en Houston tienen su casa. Muchísimas gracias. Te aceptamos la invitación. Aunque no vayamos a tu casa, aunque nos vayamos a un hotel, pero que vayamos a hacer aquí una actividad. Eso sí es lo más importante. Así que, amigos, muchísimas gracias por su atención. Pueden compartir la entrevista, no hay problema de derechos. Compártanla porque es lo que queremos. Seguir repartiendo nuestra cultura. Seguir enseñando a nuestra juventud que hay cosas más importantes de muchas que en la actualidad existen, ¿verdad? Continuar nuestra cultura, enseñar a las nuevas generaciones de que hay cosas muy buenas en la vida, y que han pasado y que deben de continuar recordando. Así que, Miguel, muchísimas gracias por estar ahí en cámara. Vamos a retirarnos. Así que, muchísimas gracias. ¿Algo que ibas a hacer y quisieras hacer en este momento? ¿Algunas palabras, Miguel? No, está bien. No, ok. Después voy a hablar con él. Así que, muchísimas gracias. Este fue Gustavo VII de Los Ángeles con Karim Guerra y Mariah Sánchez. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Mañana. Mucho éxito mañana. ¡Hasta luego! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!